¿Te has encontrado un pepino? No, me he encontrado varios pepinos, de hecho. Eh... Tengo cinco pepinos en el bolsillo ahora mismo. ¿Quieres dejarme comer carne y curva? Guay. ¿Eres feliz con tus pepinos? ¿Qué? ¿Quieres un...? Me niego. ¡Eloi! Dime. Ven para acá que tengo una cosa para ti. Vale. ¿Dónde estás? Le va a dar su pepino. Le va a dar un pepino. Luna, ¿quieres un caballo? Sí. Vale. Ay, que me encontré un árbol de estos. Ya está. Le hundo el pecho al árbol. Vete para casa. Le hundo el pecho al árbol. Venga. Vale, pues espérame allí, que estoy yendo. Y es que he visto un pájaro y quiero ver que no puedo atratar con la bolsa. ¿Con la bolsa? Luna, toma. ¿Qué bolsa? Ah, apaga. Tu caballo. Creo que lo ha matado, porque ha empezado a hacer ruidos raros. No puedo saltar con... con el caballo. Claro. ¿Que no puedo saltar con el caballo? Porque el caballo no salta. El caballo no salta. Pero al menos era todoterreno, ¿no? Ah, bueno, sí, sí. El caballo es todoterreno de cojones. Joder, caballo. Cacho. Cacho, saltame, tío. Estoy feliz. Yo, 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 happy. Happy Power. Dago, eh... Dago un poco. ¿Eh? ¿Dónde estás? He encontrado a la venta. ¿Por qué? Vale, pues a ver. ¿Lobo? ¿Yo? ¿Dónde andas? Eh... Al lado de base. Que estás atalando. Caballito. Voy. Llévene. Llévene. A donde más me guste. Voy. Ah, pero yo ya sé dónde están los dragones. Acabo de ver a Luna, literalmente, subir con el caballo, rollo... ¡WOW! Sí, sí, sí. El caballo es... Eh... Es la polla. ¿Dónde están los dragones? Todo terreno. Aló. Creo que está en el volcán. Ah, no. No puedo... No, no puedo... Tengo que bajar con el caballo. Aló. Aló. Encontré una roca de hierro. ¡Vámonos! Vamos. ¡Venga! No... No vamos. No se puede. No vamos. Pero... Pero el intento ha sido bonito, la verdad. ¿Qué estabais intentando? Nada, que te quedo más un dragón y pues... Intentando montarse las alas. Escúchame. Y lo bonito que hubiese sido... Los dragones están en el volcán, ¿no? Sí. O sea, ya acabo ahí. Entonces te sueltas por tu asilla, además. No tienes ni con armadura ni con nada. Me acabo de encontrar una serpiente. ¿En tu bota? ¿Ahora sabes lo que significa esto? ¿Que tienes nuevo perro? No, no puedo darle. Ah. Que la voy a matar. La voy a matar a cuchillazos. Pero... Agua. Es una cobra. Vamos a las cobras, pero... Es la cobra. Taca, taca. Taca, taca. ¡Ven aquí! ¡Jadeo! Bueno, ahí no podemos ver. Es que las serpientes dan dinero también. Ah, ¿sí? Ah. Yo creo que matar cualquier animal que sea peligroso en sí, da dinero. Ah, está bien, toque. Oye, ¿pero cómo has conseguido el dragón? Si estoy aquí en el volcán y no hay ni uno. No quiero exponerla, cariño. Me acabo de pie a la cena, ¿eh? Claro. Es como los pollos. O sea... Ya vuelve a aparecer. O sea... Tú lo matas... Y al rato aparece otro. Si, nato. Es que al peor agente le podría dar más. Una pregunta que tengo que ahora lo comprobaré después. Vale. Voy... Nivel... 31. Bueno, a ver... ¿No es tan difícil subir de nivel? Pensé que sí. Yo no sé de qué nivel voy. Pero hasta que llegas al nivel para tener... Algo para guardar cosas... Eh... Has perdido de cosas que flipas, ¿eh? Sí. Ah, sí. Eso sí. O sea, en verdad tienes que farmear al principio... Eh... Que flipas. Para tener una... Algo para guardar cosas. Y entonces ya a partir de ahí... Exploras. Porque si no pierdes a Batista, pierdes de todo. Ahora sí. Luna, sí. ¿Qué sabemos? A ver... Si haces cosas tal y como las dos... Y de esto... 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 Lo que no sé es cómo saber mi nivel. Eh... Pulsando cualquier cosa... Abajo a la izquierda aparece. También... Eh... Cuánta... Tal tienes. Oye... Los elefantes... ¡Ah! Sí. Los elefantes... ¡Pegaaa! Tu crees que pega a la boca. ¡Oye! Eh... Una pregunta. ¿Dónde encontraste exactamente al bicho? Por el local. En plan... No sé. Era libre. Independiente. Hasta que le conoció a él. Sí. Exacto. Y ya fue... Fue mi esclavo. Perdón. Eh... Herramientas... ¿Qué? Eh... Terremoto. Bueno... Tengo un dragón. No creo que pase nada. Bueno, pues no. De algo hay que morir. Yo de momento... No tengo nada en lo alto. Por lo cual... También... También te voy a decir... Eh... ¿Qué es lo peor que me puede pasar a mí? Que... Estoy... En... En... Yo estoy en una montaña. Yo estoy en un volcán. Yo estoy encima de un dragón. Bueno, a ver... Aquí... La... La que... Por parte... ¿Qué cojones? Vale. Bueno, ya sé lo que quiere decir un terremoto. Que se caiga todo lo que tengamos montado. Eh... No. Eh... Pues... Por lo que sea el terremoto aquí... Hace montañas. Eh... No hay puerta. Ah, bueno. La puerta se ha convertido en una piedra. Ah... 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 Bueno, yo estoy en una montaña. Así que no creo que se pueda hacer una montaña. Todo viene ahí abajo, chicos. Pues... Mira... Mira aquí. Madre mía. Pregúntame si todo va bien. A ver... Ir... Pues no nos está quitando vida ni nada. Con lo cual supongo que va bien. Vale. 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 A mi si la gente me la pela bastante. Tengo un caballo de todoterreno. ¡No! ¡Mi casa! Vale. Ah... Pues ha desaparecido. Vale. ¿La casa? No. La casa no. La piedra. La casa tampoco existe ya, ¿no? Pero... ¿Sigue habiendo puerta o ya no hay puerta? Si no, no. Hay puerta, hay puerta. ¡A la mierda! O sea, la verdad es que no ha significado mucho... Menos mal que no hay daño de caída. Pues menos mal, sí. Porque, eh... Literalmente con el caballo del terremoto he pisado una seta... Y la seta me ha llevado a Fernando Po. ¿A Fernando Po? No, si yo... Yo tampoco se lo habría dicho. Si, a tomar por culo, en otras palabras. Toma por culo la izquierda. Bueno. Oye, mira. Si ya estás haciendo que te envía todo, eh. Te iba a decir... Has terminado la música, pero... Pero sigue. Es como... Va... Va desfasada. No lo podías montar. Venga, soy nivel 36, gente. Tampoco lo he probado. No lo he probado. No podía probarlo. No tenía... ¡Papurrilo! Hola, Papurrilo. No queda, aunque quede otro... Se llamaba Manolo. Sí. Se llamaba Papurrilo. No, Manolo. Papurrilo. Manolo. Papurrilo. Manolo, y... ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Mira... Mira mi chat. En plan... Mi chat me refiero directo. Ya va. Y si no estás dentro, cuando... Cuando esté, busca... Manolo. No es Manolo. Pues que me han matado... Literalmente a mi puto animal. Sí. Y ahora me quieren matar a mí. He visto... He visto algo... Dicimos Manolo. Sí. Pero... Putos tóxicos, tío. Bueno, a ver. Es un juego de supervivencia. Respeta a mi privacidad. Pero sí. El problema es que no les estaba haciendo nada, literal. Da igual. Da igual. Es un juego de supervivencia. Me encanta. Tu enemigo número... Tu enemigo principal... Es el player. Exacto. Pero si yo solo quería un piecito. Da igual. Crítico. Tu enemigo principal en cualquier juego de supervivencia no... No es... El ambiente. Es el... El jugador. Básicamente. Yo quiero ver si puedo hacer un flamenco. Hacer. Yo por un momento también he escuchado eso. Me siento un trago en Manolo. Es que creo que ha dicho hacer. Ya me loco, ¿no? Pero es eso. De hecho, por eso hay un montón de juegos de rollo... Por ponerte un ejemplo. El... El Rust. Entonces, a mí el Rust... Hay un montón de cosas que me flipan. Pero a mí no me gusta el PvP. Te entiendo, tranquilo. Me pasó algo muy similar. Entonces, por eso, yo no juego al Rust. Porque hay cosas que me gustan del Rust... Pero no me gusta lo más importante que tiene el Rust. Que es el PvP. Uno tiene que saber dónde se mete. Eso es cierto. Que también por eso muchas veces... Según qué juegos os digo directamente... Pues no. ¿Por qué? Porque sé dónde me estoy metiendo y no es mi rollo. ¿Sabes? Y a lo mejor me divierto cinco minutos... Y a los cinco minutos ya estoy como... Eh, ya no quiero estar. ¿Qué es esto? Eres... Eres un... ¿Qué eres? Eres una mierda. ¿Quién? ¡Ah! Me han pegado. ¿Qué te han pegado? Un tío... Un tío que va de naranja. Pero... Estoy yendo a base. Estoy yendo a base. Ah, pues no. Se va. Bueno. Pues bebo... Agüita. Me morí. No, bueno. Más bien me he matado yo toda la casa. Ah, tá. Vale. Intuye que el que está con un dragón volador es Eloy, ¿no? Posiblemente. Yo estoy yendo a casa. Yo he perdido todo lo que tenía. Qué guapo. No, no, no. No, no. No, no. No lo he perdido todo. La comida, el agua y la... Como tal pierdes lo que tienes equipado, las herramientas y las maduras. Eh... ¿Era el nivel 45 lo que necesitábamos? Eh... Sí. Vale, pues... Estoy en el 41. Vamos. Yo que no sé a dónde se ha mirado el nivel. Eh... ¿Qué? Mira. ¿Dónde? Así que es Jeff. No, Jeff. No. No, pero yo sí lo veo desde lejos. ¡Ah! ¡Hostia! ¿Dónde has sacado eso? Yo quiero uno. Pero... Pero... ¿Qué? Sí, yo soy para allá, soy para acá. Oje. De una isla que tienen ahí asediada. Voy a... Mira, sinceramente. No voy a decir nada al respecto porque ya he visto dragones, ¿vale? No voy a decir nada al respecto solamente porque este hombre ha venido con un ladrón. Con un... Con un lagarto. Ha venido con un lagarto que hace cosas del lagarto. Exacto. Que un lagarto huele a ver esto. Oye, nos han matado con la vaca. Bueno, a... En la vida real... Hola. Hola. Nos han matado una vaca de los ojos de poca. Exclamación Roblos. Ha caído el internet. Eh... ¿De quién? Nuestro. Eh... Pues te estoy... Pues te estoy escuchando, así que no. Gente... Nuestra valla ha desaparecido. ¿Qué se... ¿Qué se supone...? Un segundo. ¿Qué se supone que tendría que hacer un comando exclamación Roblos? ¿En serio? ¿Qué? No, es que... Señora, que voy a dejar que me robe todo. Pues... Lo siento, señora, pero este es mi terreno. ¿Dónde estás? Pasar tu nombre. Eh... Ah... Acabo de perder... Pues... Pues... Si... Me llamo exactamente igual. No acepto solicitud de nadie. Pero tengo el perfil en público para la gente que se quiera unir. O sea... Me llamo exactamente igual, solo que con un TV. No lo pongo justamente para evitar que la gente mande solicitudes. Porque... Las recomendaciones si no se me... Jorí bien por completo. ¿Te recomiendo un juego? A ver... Por ahora estamos en este... Y solemos estar... Full... Eh... Muchas veces. Te aviso desde ya. O sea... Si recomiendas... Recomienda cuando... Vayamos a cambiar. Eh... De todos modos... Siempre queda... Siempre queda... Eh... Unirse al Discord... Que por ahí estamos... Que ahí estamos activos. ¡Gente! ¡45! ¿Dónde... ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Aquí estoy. O viendo cómo me va el internet... Me da que no voy a... No estamos conmigo a estos cariño que no estamos. Pero es que lo... Lo que no entiendo... Lo que no entiendo es que te... Que te vaya mal... Pero te escuche mejor que nunca. ¿Dónde está el barcam? Eh... En la V... ¿Queréis saber algo que es la polla? No... Si te das el mapa... El... 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 tú y el medio y han vuelto ha vuelto no no bueno pero yo sí menos mal el hoy recuerda no estamos en la misma partida que ellos no porque yo me he metido a la tuya y apareció en otro sitio si estás unido a mi experiencia así de hecho a mí me pone que os habéis unido oye y mi piecito pues eso lobo yo me llamo que necesita usted si se acercan el palazo esa es la altitud ya que ya no pongas vallas que las tengamos ahí en libertad y ya está ah no pues estaba ya ya que es mil conseguí leche a la vaca a ver pero escucha me había falta ahora mismo bueno me vendía muy bien eso de un caballo multi color no un caballo todo terreno lo que estoy buscando para hacer un cofle que necesito necesito hierro gente donde hierro vamos por hierro yo tengo hierro yo ya no se donde estoy yendo me he perdido eres el que tiene cuatro amigos eeeh eeeh si no creo que haya otro en la coda del lobo tv bastante triste eres el que sólo tiene cuatro amigos el mismo a ver lo bueno puedo quedar con esos cuatro no en verdad no puedo me recuerde lo que va a pasar si la dejan ee mira he cerrado estrés como y me va mal cuando y me va bien comí comía comía aunque yo todo escúchame estelian te está flipando yo todavía tengo un montón de tengo carne cruda yo porque tengo carne cruda will fire warning bueno a veces pasa qué le pasa qué está pasando porque hay una llamada una llama donde porque porque una vaina loca que me lleva a la gloria un incendio de la hostia a veces pasa hola oye una pregunta porque de repente estamos en el amazonas bueno solo sé que quiero llegar a nivel 100 para hacer una cosa me acuerdo me acuerdo un día dice el mismo chiste se tomaron súper mal y en plan soy consciente de que hay un montón de incendios quitando lo que los provocados por el humano que son sanos no es que la matona todos los años incendio además que hay una cosa que me enfada mucho y es que siempre vienen con la de el pulmón que tengo la mochila llena no puedo con pillar más comida me acabo de beber un vaso de leche escúchame yo me estoy comiendo guayabas que me da agua y me da comida me acabo de encontrar un caballo escúchame pues nada aquí el sol como con sol si es de noche gilipollas he hecho aquí estoy aquí al sol sin cara al sol y me quedé en plan a ver estoy cabalgando una vaca entonces donde pone server player count es donde está tu nivel sí pero cuando estás mirando el inventario o cualquier cosa así no lo entiendo no lo entiendo vamos a oye donde se compra lo de la mochila esa pues sí igual que exactamente igual que como la acabo de decir a ella lo de la mochila lo de la mochila le veo le he visto le pegamos le damos de ostias vamos para allá sí que creo que ha matado a estel pues a por él ha matado a adriana aquí pero igualmente a que no sea estel me lo voy a acabar igualmente ah mira bueno ¿qué pone? una polla ¿qué pone? ah ni polla ven aquí guaitéame esto bueno pues yo tengo espacio en la mochilita le digo no no que ¿qué es eso? muerto 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 que está pasando que viene corre corre Tengo mejor ping que tu, hijo de puta Paga internet, cabrón Te da un golpe, te da un golpe Me murie Yo no te murie Estaba a un golpe, tío Pero el hijo de puta, como no paga internet No, lo que pasa son como un listo para los juegos Tienen como no se que de todo ¿Eh? Yo quiero un dragón Globo, ¿qué haces? Vino a ayudarnos No sé, yo maté Vi que me mataba alguien Digo, pues lo mato Eloy, que venía a ayudar Si vienes a ayudar, no mates Claro, es que de repente Vi un cadáver y esa persona Yo vengo en son de paz Ahora al menos, güey Antes no Ahora sí Antes no, pero ahora sí Si es que no pasa nada Me perdió yo en sí A mí misma ¿Cómo que mi mochila está llena? Que hay un mapa Ah, es verdad Es verdad Es verdad que no pido cosas Eh... No, tú que eres Pero, hombre ¿Tú que eres tonto? ¿Qué pasa? Pero aquí Gilipollas Vamos a ver Tonto, que eres tonto ¿Qué pasa? Tu casa te pega Un retrasado Sí, no, no, no Sí, eso lo he visto Pero que no entiendo Oye, que viene un Guzilú ¡Que viene un Guzilú! ¡Correr! ¿Qué es? ¿Qué es un Guzilú? Pues algo que brilla Yo que sé Ah, vale ¿Quién es? ¿Tú meces eso? ¿Quién es? Si brilla, es mal Un Guzilú Niño No ¡Lobo! Ey, yo Voy a irse para acá ¡Lobo! ¡Ah! Siempre me meto en... ¿Qué? ¿Qué? No, jete Jete, puto, vete A ver Toma Yo me voy para la isla De los dragones Quiero un dragón Y estoy viendo uno Y lo quiero ¡Lobo! Es mejor que la de hielo, ¿eh? Imagino ¿Querías llevar o palo? Eh... Pues para... Para hacer un... Un baúl Tengo diez Creo que cada dos es un baúl Con lo cual No, la voz No te vayas Te la han llevado, ¿no? No, es ahí Dragón Espérate que no tengo más espacio Me como manzanas Está chale volando Ahí Pues escúchame Voy a hacer... ¿Dónde hago...? ¡Ay, coño, que me quemo! Escúchame, Eloy Bien Voy a hacer el baúl Bajo el agua, ¿vale? Agua, 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 agua Agua, agua, agua Agua, agua, agua 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 Está morir No puedo hacerlo bajo el agua Agua Está morir Está morir Está morir ¿Dónde hago el este que esté jodido, tío? ¿Dónde hago el baúl que esté en medio jodido, tío? No sé... No sé, jodidamente... Aquí ¿Dónde? Te sigo ¿Aquí? Pues aquí lo pongo Sí Ahí, polo, ya está Vale, ya ha aparecido a tomar por el culo Así que el primer bicho que me encuentre Que sea así Voy a hacer una silla y voy a ir a bicho No sé ¿Ah, sí? Soltando, quizás Sí Sí Pues no he soltado tantas cosas y ya está medio lleno, vaya puta mierda, ¿sabes? Escúchame Que me dé guay Que si yo He dicho que voy a hacer tantas cosas, voy a hacer tantas cosas, ¿vale? Digo que hay un juego rollo SFP, pero los handlifes ¿Qué? Perfecto Perfecto Nadie sospechará nada A ver, señor, explíquese ¿Qué? Dropeas dentro y ya Ya, coño, pero yo que dropeo una puta mierda dentro Que han entrado cuatro mierdas ¿Sabéis lo único malo que tiene Roblox? ¿Qué? Que como me paso el día entero jugando mil cosas Os voy a pasar captura de mi carpeta de miniaturas, ¿vale? Doscientos miniaturas Más o menos ¿Cómo bajo esto? Doscientos Eloy ¿Cómo bajo el dragón? A la cura, eh Tienes que dar a la... O sea... Al candor que hay abajo a la derecha Así no te lo puedo robar Tengo un bravo Hecho Tampoco que tanto Porque hay algunas que elimino No, no, no Yo me estoy aburriendo A ver, ¿cuál dices, Estelian? De ir Porque, por ejemplo, este Yoko va a tener también uno ¿Verdad? No, deja Que no Estelian, coño Si te estás aburriendo podemos ir a otro Al de Ohio Al de LSF A mí me interesa el de los SCCCCS El de los putos peces, ¿no? El de los putos peces, ese, ese, ese me flipa Que me da igual, que no respondas, coño Responde Que responda, coño Responde ¿Y si nos vamos a tratar un banco? Es que yo ya me cansé del de Ohio, tío City-8 City-8 Perfecto Vale, gracias Voy a buscar un banco Yo tengo uno de SCCCCS A ver Es que Aquí pasa una cosa, ¿vale? A esta gente El rollo El rollo Uh, le gusta A mí no Entonces Entonces Va eligiendo Según conociendo más bien Eh, ¿cuál es, Estelian? ¿Juego de rol de City-8? City-8 ¿Quién es lo que usan en Pfizer? Ya he hecho Me he encontrado una sandía ¿Alguien quiere una sandía? ¿Está dicho algo, Estel? Está dicho que sí, te ha dicho que no A mí me ha dicho Sí Por el chat Tiene que poner Vida media City-8 Vida media Juego de rol de City-8 Bueno, pues sí, ese Que uno se meta La tuya por si acaso Vida media Juego de rol de City-8 A ver, ¿qué tal? Yo me meto en cuanto me digas Me voy metiendo Ya estáis dentro ahora Ah, pues me voy a meter Me voy a meter ya Me voy a meter ya Pues me voy a meter